El político Leopoldo Gómez dio a conocer que preocupa a los nicaragüenses el nivel de inseguridad, ya que se están incrementando los robos y asesinatos. Que por sí los números de inseguridad no estaban muy bien antes de la crisis, pero sí es una realidad que se ha aumentado. Y todo esto ha generado que la población ya no identifique quién es el que le va a agredir, quién es el que le va a usurpar sus cosas o el que va a violar sus derechos humanos. No, porque aquí tenemos una delincuencia que es protegida por el gobierno, es protegida por la policía, que agrede, que roba e incluso hasta ya se han visto casos de muerte. Y no hay justicia. También vemos a una policía que hace el mismo papel de la delincuencia como es el caso de la familia Alonso de León. Entonces esto ha venido a incrementarse más a raíz de la crisis sociopolítica del abril de 2018, que la única vía para solucionar esto es un adelanto de elecciones. Porque mientras siga un gobierno complaciente con esta delincuencia, un gobierno complaciente con esta policía que hace papel de delincuentes también, la población nos vamos a seguir inseguros. Gómez afirma que ahora no se confía ni en la policía. Ya un estudiante, ya un trabajador, ya ni siquiera va a poner la denuncia del robo de su celular, porque aquí la policía está más pendiente de quién saca una bandera a quién le roba a un ciudadano. Pues las alternativas, pues uno como en lo personal tiene que tomar sus medidas de seguridad, no exponerse a esta inseguridad, a esta como te dijo, ya no sabemos ni quiénes son los que nos van a agredir o nos van a robar, ya no nos sentimos protegidos por la policía. Y uno como persona, en lo personal, tiene que tomar sus medidas adecuadas, no exponerse, no exponer su pertenencia y tomar todos los sistemas de seguridad personal y de su familia. Noticias 12, Darlen Tellez.